Let me say yeah Ice MC Tecnotronic OVK Spunnik Rebeca Tina Kusins ZenCity World Y The Jumper Brothers Todo ello presentado por el que te habla Fernandisco Lordenaitis Zaragoza En concierto Sábado 7 de octubre 2017 Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza Apertura 8 de la tarde Consigue ahora tu entrada en Yo salía de fiesta en los90.com barra Zaragoza ¡Zaragoza! 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 ¡Gracias!